Disfruta la vida, Quillagis, Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Descubre el sabor de lo natural con los nuevos Daily Stevia, Taumatina y Agave, Daily Si es dulce. Red de Salud, UC Cristus. Presentan Carlo Cocina en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el chef Carlos Fumilembro y hacemos Carlo Cocina. Desde aquí, Carlo Cocina Mercado Urmen. Hoy día vamos a dedicar este programa a la quinoa de la sexta región. Vamos a hacer unos tomates rellenos con ella y además con un mix de frutos del mar. Vamos a hacer esta ensalada de quinoa y para eso vamos a ocupar una... No es hierba, más bien es como una especie de arbusto, un arbolito, no tan grande, que es el matico que tradicionalmente lo conocemos para las machas, pero queda muy bien con los mariscos en general. O comamos solo las hojas. Recuerden siempre hacer solo un corte sobre las hierbas para que no se pongan negros. Cortamos lo más delgado posible. Y lo voy a reservar un ratito ahí. Mientras tanto, agarro surtido de mariscos, que los pueden comprar congelados. Voy a ponerle jugo de limón. Condimentamos con pimienta de colores. La tradicional sal de la sexta región, de Cahwil. Ahí. Y un poco de aceite de oliva. Y ahora sí, vamos a procesar. Formamos una pasta. Ahí que esté todo bien molido. No importa que algunos trocitos de mariscos queden. Mejor porque se ve más natural. Agregamos la cebolla morada para dar color. El matico. Mezclamos bien. Tengo tomates ahuecados completamente. Ahí. Y todo lo que sale adentro, no lo perdemos. Lo tenemos aquí. Y se lo agregamos también a la mezcla. Y terminamos poniéndole quinoa. Me gusta mucho hacer tomates o paltas rellenas. Creo que hablo un poco de la identidad culinaria de nuestro país. Y además que es una porción exacta. Y así no tendemos a repetirnos tanto. Cada uno sabe lo que les tocó. Una forma también de enseñar a los niños a comer una porción exacta. Y es la clásica lechuguita. Y tenemos un plato cotidiano, casero. Además le pusimos buena proteína a partir de nuestros mariscos chilenos. Una receta chilena que vio aquí en Carlos Cocina. Disfruta la vida, Quillagis. Opichi. Para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Descubre el sabor de lo natural con los nuevos Daily Stevia, Taumatina y Agave. Daily si es dulce. Red de Salud UC Cristus. Presentaron Carlos Cocina en CNN Chile.